El gobierno municipal pondrá en marcha al menos 30 obras en los próximos meses con beneficio directo para los benitojuarenses, anticipó el presidente municipal, Remberto Estrada. En la entrevista que ofreció al entregar la obra de reconstrucción de la carpeta asfáltica en la avenida La Luna, indicó. Falta una cantidad de obras muy importantes, cerca de 30 obras que estaremos inaugurando, gimnasios, domos, canchas, vialidades, pozos de absorción, drenajes en la región 219 y en algunas otras más. Anticipó que en unos días más dará a conocer un proyecto muy importante para Cancún. En unos días más estaré dando un proyecto integral que es un proyecto que será icónico para Cancún y será muy bien visto para toda la sociedad de benitojuarense. ¿Y esto comprende también la zona centro? Comprende la zona centro. El Edil afirmó que el trabajo en conjunto es la clave del éxito. Con imágenes de Eduard Rodríguez para Notivision, Patricia Vázquez.